El primer ministro chino, Li Keqiang, mantuvo una reunión virtual con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. El premier Li enfatizó que China trabajará arduamente para estabilizar el crecimiento económico, ajustar las estructuras y promover las reformas. Agregó que el país asiático valora su cooperación con el Grupo Banco Mundial y que hará todo lo posible para promover el multilateralismo y el desarrollo global. Por su parte, Malpass elevó la estrecha relación entre ambas partes y añadió que espera fortalecer la cooperación en ámbitos como los préstamos, la reducción de la pobreza y el cambio climático. Malpass también agradeció a China por su continuo apoyo a la Asociación Internacional de Desarrollo, cuyo fin es ayudar a los países más pobres del mundo.